Hola a todos, bienvenidos al canal, me podéis llamar Cloud y bueno, hoy vamos a jugar a Genshin Impact ¡Vamos allá! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No 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 Yes No 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 No, 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 no. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, espero que os haya gustado este video y dadle al like, suscribiros, compartir y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Adiós.